...los papás de Lucas. Simplemente agradecerle de todo corazón... ...lo que provocaron ustedes, mi gente, toda esta gente, la multitud que tengo. Somos gente humilde, como lo hemos repetido una en mil veces, ante todas las cámaras. Agradecimiento, no tengo palabra para agradecerle a ustedes, a la prensa. Le doy un aplauso yo, a ustedes. Nunca imaginé yo, un pibe de barrio, llegar a oídos del presidente... ...y que el presidente nos atienda. Gracias al señor doctor Alberto. Acá en mi municipio, al hospital, 20 puntos, de 10 estrellas estuvo mi hijo. Nos faltó la frutilla del postre que era llevarlo para casa. Pero me regaló todo esto, que de arriba se está haciendo justicia... ...y que no haya ningún lucas más porque no lo va a ver, no lo va a ver. No lo va a ver porque nosotros nos vamos a encargar de eso, esclarecer todas las cosas... ...y no tenemos miedo a nadie. Vamos a ir para el frente porque somos humildes. Gracias prensa, gracias a toda la gente. Buenas noches, no tengo más nada que decir. Bueno, ahí escucharon el relato del papá. Esta no era la idea, mi idea era llevarme a mi hijo a mi casa. Yo me lo quería llevar a mi casa, tenía todas las esperanzas, pero bueno... ...la policía me lo mató. Yo no voy a descansar hasta que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo... ...porque nos arruinaron la vida. Yo, ¿ahora cómo sigo? Yo no puedo ahora, tengo dos hijos y no tengo fuerza para nada. Yo no puedo entrar a mi casa y no encontrarlo. O que me diga, ma, mañana entreno, ma, vas a ir a verme jugar. Ustedes me destrozaron la vida. Me lo mataron. Me lo dejaron todo entubado, moriteado, con dos balazos en la cabeza. Así que lo único que quiero es justicia, que mi hijo ahora descanse en paz. Le quiero agradecer al hospital, a todos ustedes. Muchísimas gracias.